Este no es. Si es champú y acondicionador en uno. Pero este es como todos, yo te pedí Protein Plus, el de las proteínas, el de la botella verde, con tapa moderna, el de Menem. Protein Plus es champú y acondicionador en uno, con un verdadero plus, las proteínas. Y es que las proteínas revitalizan mi cabello, ¿entiendes? No, pero nunca. Protein Plus, champú y acondicionador en uno, con el plus de las proteínas. ¡Gracias!